cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias, como siempre lo decimos, por su compañía. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré el tipo de cambio del dólar y peso mexicano. Hasta la madrugada de hoy son dieciséis pesos mexicanos con noventa y nueve centavos por un dólar. Dieciséis noventa y nueve. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital cincuenta y dos televisión punto com. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Feliz martes, amigos. Estamos a veintiséis de diciembre y aunque no lo crean, es el último martes de este año. Así que en este día le comento que tenemos una efeméride muy curiosa, ya que se celebra el día de las cajas. Así como lo escucha. La fecha se asocia erróneamente a la idea de deshacerse de los envoltorios que venían con los regalos de Navidad, pero en realidad tiene como propósito promover la donación de regalos a las personas que menos tienen. En México, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador continúa buscando revivir el servicio de tren de pasajeros. Se han identificado siete rutas para el transporte, algunas sobre vías de carga existentes. Los concesionarios actualmente tienen prioridad para presentar proyectos hasta el 15 de enero de este próximo año. Si no presentan propuestas viables, se van a considerar otras empresas privadas o se va a asignar a empresas de transporte de las Fuerzas Armadas. Entre las rutas más relevantes estaría una que saldría de Nuevo Laredo, pasaría por la Ciudad de México y terminaría en el estado de Veracruz. Vaya noticia, en Tamaulipas se disolvió la alianza de la coalición Fuerza y Corazón por México, la que nosotros que conocemos como que está conformada por el PRI-PAN-PRD. El dirigente estatal del PRD dijo que no se pudo llegar a un acuerdo positivo para estos partidos PRI-PAN y que no hubo un acuerdo que beneficie al PRD. Amigos, les agradecemos como siempre que ustedes nos hayan puesto en un lugar muy especial. Siempre cuando empezamos nos dan los buenos días, nosotros también, y los tenemos en un lugar muy especial. Muchas gracias también a la gente que nos acompaña y nos escucha sintonizando nuestra radio. ¿Cómo le hacen? Vaya a 52televisión.com y ahí lo primero que sale es, ¿qué quiere hacer usted? Leer nuestras noticias o ir a ver nuestro noticiero o escuchar la radio. Usted escoge. En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, las autoridades informaron que durante los últimos ocho días ha habido un aumento en los robos de vehículos en la carretera hacia Río Bravo. Esta actividad criminal se ha presentado más a la altura del ejido Palo Blanco y al lado de la maquiladora LG. Vamos a un corte comercial, es muy rápido, le invitamos a ver a nuestros patrocinadores. Regresamos enseguida. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a cincuenta y dos televisión punto com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le voy a decir un secreto. Si usted tiene con qué anotar, anote los teléfonos de nuestros patrocinadores porque siempre van a ser necesarios. En Sinaloa, un hombre fue trasladado de emergencia al hospital después de que le explotara un cohete en la mano. Ya saben ustedes estos artefactos que habíamos comentado que eran peligrosos. De acuerdo con las autoridades médicas, la pirotecnia le amputó totalmente la mano y en el hospital tuvieron que quitarle también la muñeca. Tenga mucho cuidado con esto y vigile a los pequeños. Una caravana de más de 10 mil migrantes partió desde Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos. El objetivo de los migrantes es presionar a los gobiernos, el de México y el de Estados Unidos también. El primer punto de control sería en la Ciudad de México. Las autoridades creen que esta caravana podría ser la más grande de todo el 2023. En más información, en el estado de Nuevo León lamentablemente hubo una tragedia navideña en la que perdieron la vida dos personas y otras 10 resultaron heridas durante un accidente automovilístico. Los hechos se registraron sobre la carretera Matehuala en el municipio de Doctor Arroyo. Según las autoridades, el conductor perdió el control de su camioneta y terminó por salirse del camino hacia un barranco. Lamentable. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos dándole la información más relevante. Un saludo para los que nos están escuchando en nuestra radio. Continuamos con la información. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un pino de Navidad provocó un incendio que consumió parcialmente una casa en la colonia Benito Juárez. Esto pasó en plena Navidad. Según las autoridades de protección civil, las llamas empezaron porque las luces del pino hicieron cortocircuito. Tenga mucho cuidado con sus extensiones, con sus conexiones eléctricas. En otras noticias de Nuevo León, desde 52televisión.com, le habíamos ya informado acerca de las medidas que se están tomando en el estado de Nuevo León contra la pirotecnia. Bueno, pues le comento que en el municipio de Santa Catarina, la policía detuvo a dos personas y les confiscaron casi 900 cohetes. Las autoridades los interceptaron mientras iban manejando sobre la carretera hacia Saltillo. Los sospechosos no pudieron justificar la cantidad de pirotecnia que llevaban. Vamos a entrar en la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al menor de 10 años de edad, de nombre Alan González Mesa que fue visto por última vez el día 10 de diciembre de 2023. En el municipio de García, Nuevo León, cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias Verónica. Tiempo de ir a un corte comercial. Rapidito, regresamos enseguida. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. ¿Qué le parece si en estos momentos nos vamos a ver qué nos depara el destino en el clima? Porque de repente hace frío, hace calor, llueve, no sabemos. Entonces vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Adelante. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas, estará fresco y principalmente nublado, sin lluvias lo que resta de la semana, y con temperaturas mínimas de 6 grados, yendo a los 19 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 6 grados como mínima a los 18 grados como máxima y tendremos un clima fresco sin probabilidad de lluvia en toda la semana. Es momento de ir a escuchar a nuestro compañero en los deportes, nuestro amigo Víctor Ortiz. Vamos a ver qué nos tiene del Valle de Texas, de Nuevo León, de Tamaulipas, de quién sabe dónde más. Te escuchamos. Adelante, Víctor. Hola Lina, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarte como cada día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Y en más noticias, el día de ayer nos fuimos a meter a la Catedral de la Arena Coliseo porque se estaría llevando una super lucha especial en la lucha por el Campeonato de Parejas de la AAA donde la nueva dinastía Sansón y Forastero se enfrentarían al tremendo Oriundo de Reynosa, a Commander y a Otagón Junior. Una lucha totalmente espectacular con una arena coliseo al reventar. Y los actuales, los actuales campeones, la nueva generación de Dinamita, Sansón y Forastero retenieron el título contra el Commander y Otagón Junior. Y en más noticias, el Oriundo de Ciudad Victoria podría ser el nuevo refuerzo de las Águilas de la América. Ricardo Chávez podría cambiar de giro después de grandes temporadas con Atlético San Luis porque ya sería el nuevo refuerzo de las Águilas de la América vigente campeón del fútbol mexicano. El Tamaulipecu tiene la confianza del entrenador de las Águilas de la América por lo que le felicitaría el fichaje. Compartiría por un lugar más que merecido en el caso de darse dicho movimiento. Así que Tamaulipas estaría ya haciendo ruido ahí en las Águilas de la América. Bueno y en más noticias todavía sigue la moneda en el aire porque eso de que si sí, que si no, bueno pues el fútbol mexicano y el español ya actualizaron, ya dieron luz verde a la publicación que a partir de enero del 2024 de las grabaciones de audio e imágenes de video arbitraje, conocido como el VAR, objeto de frecuentes polémicas para dar mayor transparencia a las actuaciones arbitrales, aunque cada competencia contará con sus diferencias y su manera de difundir su material. Pues ahí está, ya se va a poder tener que escuchar las grabaciones de audio y los videos que se manejan en el VAR, en la Liga MX y en el fútbol español. Bueno Lina, eso es lo que tenemos a los deportes, regresamos al estudio para Canal 52 Televisión, informó Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? Que ruede el balón. Excelente, muchísimas gracias Víctor. ¿Qué te parece? Bueno, a ti y a todos los demás, si nos vamos directo a la sección de salud. Ahora que estamos a punto de terminar el año, es momento de hacer borrón y cuenta nueva con nuestro horario para dormir. Pues le comento que una investigación reciente reveló que la calidad del sueño podría ser más importante para la salud que la cantidad de horas que usted duerme. Dormir seis horas de manera regular se vincula con un menor riesgo de muerte prematura que dormir ocho horas de forma irregular. Así es que se recomienda mantener horarios regulares, preparar un ambiente propicio para el descanso y evitar distracciones electrónicas antes de acostarse para mejorar la calidad del sueño. Le agradecemos a todo nuestro equipo en la ciudad de Monterrey, a David, Isabela, Gris, Arqueles, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Por cierto, vamos a ver qué nos tienen en el mundo de los espectáculos. Le comento que el artista puertorriqueño Bad Bunny, a través de su fundación God Bunny, llevó a cabo el evento Bonita Tradición. El Conejo Malo entregó artículos e instrumentos de música, deporte y pintura a miles de niños y jóvenes como parte de las festividades navideñas. El evento contó con la participación de miles de personas, destacando la atención a los niños con discapacidades o con capacidades especiales. En nuestra sección Reynosa Fotos Hermosas o Macal en Fotos Hermosas, bueno, quiero decirle que usted puede colocar las fotografías de cómo vivió su Navidad. Nuestra amiga Griselda Ibarra Castillo es la que nos comparte en esta ocasión una hermosa fotografía del cielo durante el atardecer de Reynosa. Hermosa la fotografía. Le mandamos un saludo a Griselda. Felicitaciones por la imagen. Muchas gracias por dejarnos compartirla. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos a usted su atención como siempre, como todos los días. Muchísimas gracias, sobre todo muchas gracias por recomendarnos, ya sabemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy Lina Rodríguez. Pásenla muy bien. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!